El señor Juan, el polo de los colegas, la universidad y los ciudadanos. La presión está presentada en el Consejo de Karim, la presión de la Universidad de Madrid. Aquí, en el que hay que estar en cargo de dar parte de la organización esta actividad. Muchas gracias por su apoyo. Gracias. 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 Gracias.